Porque la mayoría de hombres no quiere ser fiel, no tiene valores de fidelidad. Por ejemplo, yo quisiera hablar de esas conversaciones que debemos tener las parejas desde la realidad para afrontar la infidelidad. Y yo quiero, por ejemplo, que una mujer le pregunte a un hombre, yo sé que tú no quieres ser fiel. Porque la mayoría de hombres no quiere ser fiel, no tiene valores de fidelidad. La mayoría de hombres te dicen cosas para quedar bien, porque en ese momento enamorado sí quieren ser fieles. Cuando se pasa el enamoramiento y llega el amor, que es algo más tranquilo, la mayoría de hombres no sabe cómo ser fiel. Es más, la mayoría les pasa esto, se dan cuenta del dolor que causan y no piensan en las consecuencias. Y la pregunta es, ¿por qué carajo no piensan en las consecuencias si es algo tan elemental? ¿Por qué la mayoría de hombres no piensa en las consecuencias? Y la mayoría de mujeres dicen, ¿por qué no pensaste en las consecuencias? ¿No sabías que esto me iba a doler? ¿No sabías que esto iba a traer consecuencias? ¿No sabías que la verdad es que tus hijas están sufriendo? ¿Cómo le ha afectado a tu hija mayor? ¿No sabes que a tu hijo mayor hasta te quiere pegar por haberme hecho esto? ¿Por qué no pensaste en las consecuencias? ¿En qué carajo estabas pensando? Y la mayoría de hombres se queda calladito. Y ahí dice, o sea, que la fregué. Me dicen a mí en la consulta, Tomás, te juro que no lo pensé. Y creo que si lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. Claro, también es muy conveniente no pensarlo, porque de alguna manera el hombre tiene una especie de as bajo la manga. De alguna manera el grupo masculino y la sociedad le ha hecho creer a los hombres que el hombre puede ser infiel, que no pasa nada. ¿Te acuerdas esa época del machismo? Ese machismo beligerante, ese machismo contundente que hacía que los hombres se jactaran de orgullosos por tener varias mujeres. El hombre piurano, el hombre chiclayano sabe mucho de esto. El hombre piurano era más piurano porque tenía tres o cuatro mujeres. Era el hombre que se metía con la prima, con la sobrina o con la comadre. Y era festejado, celebrado. ¿Cuántos chistes de piurano hay que se metió con la comadre? Y así el machismo trajo esta especie de orgullo tonto acerca de tener muchas mujeres. Es más, entre hombres la conversación era, ¿y cuántas tienes? Yo tres, yo cuatro. Hay hombres que tienen nueve, que tienen quince mujeres. Y hay hombres que se sienten orgullosos teniendo dos hogares. A ellas no les puede faltar nada. Yo cumplo con las dos. Mientras tenga fuerza, alcanza para las dos. Tú no te puedes quejar, le decían a la mujer. Yo me quedo contigo. La otra es un pasatiempo. Tú eres mi canal, la otra son emisoras. O sea, ¿de qué estamos hablando? El hombre como que todavía van a faltar dos décadas para que el hombre entienda que la infidelidad daña, que la infidelidad significa una grave falta a la relación, que ser hombre significa ser fiel, que ser hombre significa valorar la fidelidad. Que cuesta mucho, lo entiendo, lo comprendo. Al hombre le cuesta más porque fuimos criados para tener una sexualidad más básica, rudimentaria, pura. Una sexualidad más primitiva, más sucia, lo comprendo. La sexualidad del hombre es distinta. Pero, carajo, tenemos hijo y familia y eso es más importante que cualquier tipo de sexualidad. Entiendo que el buen hombre que es fiel conoce mucho de su sexualidad. Pero bueno, ese tema lo quiero dejar ahí, pero creo que di en el punto clave, ¿verdad? Hola, ¿verdad?